Somos una empresa comprometida con el día a día, somos un personal que también exigimos un poco más de nosotros, de nuestra alegría y de nuestro tiempo para entregarlo a esta gran empresa, Almacén Estía. ¡Gracias! ¡Porque nosotros somos... ¡Feliz Aniversidad Estía! ¡Feliz Aniversidad Estía! ¡Nos almacén estía! ¡Estía! ¡Estía! ¡Percando y trabajando! ¡Hombres y mujeres!